El Especialista Responde Hoy vamos a hablar de una situación que es bastante comuna, pero tiene distintos puntos. El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a niños y adultos. De hecho, es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil. Los síntomas más comunes del asma son la tos, sibilancias, dificultad para respirar y la opresión torácica, que se deben a la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones. Vamos a conversar sobre este tema, las recomendaciones también. Para eso ya estamos en El Especialista Responde con el doctor Hugo Rodríguez, pediatra broncopulmonar del Hospital Doctora Eloisa Díaz de la Florida y presidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Doctor, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo le va? Un gran gusto, un gran gusto por la invitación y esperemos ser útiles para vuestra teleaudiencia. Así va a ser, doctor. Y lo invito primero que todo a quienes nos ven en sus casas a revisar las siguientes gráficas para ir conociendo más sobre el asma y le hago la pregunta, quizás más general, doctor Rodríguez, ¿por qué se produce el asma? ¿O son distintos factores que pueden terminar con un paciente con asma? Muy buena pregunta. De hecho, tuvimos hace unos días un congreso y la pregunta también nos atormenta a nosotros los especialistas. Existen muchas causas para el asma. La principal es la herencia, pero también interfiere el ambiente, tanto la contaminación dentro de la casa como fuera y algunos factores como la higiene y el contacto temprano con virus. Lo invito a ver la siguiente gráfica, doctor. Claro, son distintos factores y evidentemente también depende de la edad, de la situación, el ambiente. Hablamos un poquito de los síntomas. Para ir entrando en materia, doctor Rodríguez, aquí en el especialista responde. Síntomas del asma, falta del aire. Esto quizás es lo más común, pero ¿se puede confundir con otro tipo de situación que no sea el asma? Mira, si me permites, vamos a partir por un gran tema, que es ese niño se está colocando el inhalador de una forma que no corresponde. Porque de esa forma el inhalador va a terminar 90% pegado en la boca, en la lengua, en los labios y lo que va a llegar al pulmón va a ser casi nada. Por la verdad debería tener una cámara. Una cámara, un espaciador. Por lo tanto, esa imagen no la pusimos nosotros, sino que es parte de la mitología que lamentablemente se transmite por mucha información errónea. Esa no es la forma de inhalar a su hijo. Claro, ahí tiene que ser una cámara, que generalmente en los niños es un tema en el mercado también que está bastante masificado ya, en ese sentido. Vamos a ir justamente a los síntomas, yo le he comentado, doctor, falta de aire. Falta de aire. Nosotros hablamos de disnea y la falta de aire se produce en las crisis. Es cuando ya el niño está grave, cuando ya está con un asma, con una exacerbación. Así que afortunadamente no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Dolor u opresión del pecho, eso ya puede ser algo más complejo, ¿no? O por lo menos opresión del pecho para mí. Eso también está dentro de una crisis. Cuando el paciente está con una exacerbación, producto habitualmente de una infección viral, va a tener dificultad para respirar y ahí es donde va a estar la falta de aire o presión al pecho. Dolor, es poco probable que el asmático vaya a decir, me duele el pecho. Ya. Pero sí va a decir que me cuesta respirar, se va a poner quieto. ¿Va a tener una apurecia? Claro, va a estar quieto, no se va a mover, porque va a sentir que el aire entra, pero no puede salir. Y como no puede salir el aire, cada vez hay menos espacio para meter más aire. Y la sensación es claramente de ahogo. Pero estamos hablando de una crisis. Una crisis. Sibilancias al exhalar. ¿Qué son las sibilancias o qué es la sibilancia, doctor? Muy buena pregunta. La sibilancia, como nos vendría al oído, es un silbido. Y ese silbido, si los padres pusieran el oído en el pecho de su hijo, lo sentirían cuando el niño está con dificultad, obstruido en una crisis, se sentiría el silbido. El estetoscopio que usamos los médicos solamente transmite el ruido, el sonido hacia nuestros oídos, pero eso se traduce en la crisis de alma como sibilancia. Ahora la sibilancia, al exhalar, cuando uno bota el aire, es ahí donde cuesta. ¿Y por qué cuesta botar el aire? Porque el bronquio está muy inflamado y además el poco aire que hay... Está comprimido, ¿no? Claro, está contraído. Y el poco espacio que hay está con secreciones. Por lo tanto, igual que un sistema de válvula, el aire entra, pero le cuesta botar. Al igual que cuando uno quiere silbar, tiene que cerrar muy bien los labios y sale el silbido, acá pasa lo mismo. Los bronquios están muy cerrados, con muy poco espacio y al salir el aire se produce este ruido que es característico. Y de ahí viene otro síntoma que con sibilancia, tos o aliento genera problemas para dormir causados por la falta de lo que estamos comentando. ¿Esto son dolencias o condiciones al respirar? ¿Condiciones, no? Serían condiciones, sí. Ahí está hablando de una crisis nocturna, que también muchos síntomas del asma y en general se pueden exacerbar en la noche, sobre todo si hay contaminación intradomiciliaria, si hay algunos alérgenos fundamentales. En esa situación en la cama puede haber una opresión al pecho y una situación muy compleja, ¿no? Claro, claro. Y si además hay mucha contaminación dentro de la familia, también puede dar, por ejemplo, el humo del tabaco. Vamos con el último síntoma, con el especialista aquí, el doctor. Toso o sibilancia al respirar que empeora con un virus respiratorio como un resfriado o gripe. Evidentemente, un resfriado o gripe se va a manifestar distinto a una persona que tiene asma o un niño que tiene asma y uno que no. Excelente. El gran gatillante, el gran gatillante de las crisis son los virus. Entonces, independiente de la causa, estamos hablando en niños, cerca del 80, 90% de los gatillantes de las crisis son los virus. Y por eso que tenemos más crisis en el invierno. Claro. Cuando están los piques de los virus respiratorios. Influenza en su minuto sincicial, digamos. En este instante lejos, la influenza, casi un 40% de todos los virus detectados son influenza. Y el otro gran gatillante de las crisis es el rinovirus. Claro. Que para la población en general le va a producir un resfrío, pero en el paciente asmático va a gatillar una crisis asmática. Por eso es importante el llamado para quienes tienen asma o no tienen asma a vacunarse. Aprovechando que usted nos mencionaba esto de los virus respiratorios estacionales como la influenza, ¿no? Claro. El gran llamado es a vacunarse. No solamente contra la influenza, pero la influenza en estos momentos es el gran causante de las consultas en los servicios de urgencia, de las consultas ambulatorias. Y vemos con mucha pena que pacientes, yo también me toca hacer UCI, pacientes que llegan graves, son pacientes que no se han vacunado contra la influenza. Es cierto que si uno se vacuna, puede tener la enfermedad igual, pero de seguro va a ser más leve que si no se hubiese vacunado. No presentar síntomas graves o un desarrollo más grave de la enfermedad en este caso. Claro, o sea, vamos a evitar un desarrollo más grave. Así que siempre va a ser mejor vacunarse contra la influenza. Estamos conversando con el doctor Hugo Rodríguez, pediatra broncopulmonar del hospital, doctora Eloisa Díaz de la Florida. Doctor, lo invito a ver la siguiente gráfica para ir conociendo más sobre el asma. Por supuesto que luego en la pausa estaremos con las preguntas que nos hacen a través de todas nuestras redes sociales. Desencadenantes del asma, esto es bien interesante. Primero, ciertos medicamentos, incluidos los beta bloqueadores, la aspirina, la aspirina, y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Profundicemos un poquito en esto. Son desencadenantes, pero no es que generen el asma, sino que pueden provocar, digamos, una crisis eventualmente. Mire, afortunadamente es poco frecuente, pero por ejemplo, los beta bloqueadores vienen a ser el efecto contrario al salbutamol. Por ejemplo, para alguna enfermedad de la piel, como lo de mangioma, se usa propanolol. Y muchos dermatólogos nos preguntan, ¿este niño es asmático, podrá usar propanolol? Y en los casos más severos nosotros les decimos, no, porque puede bloquear el efecto benéfico del salbutamol. En el caso de la aspirina, ese es un caso muy particular, porque existe un asma gatillado por aspirina, pero afortunadamente eso es raro. No es un caso común, claro, porque la aspirina es uno de los medicamentos quizás de más uso. Sí, pero en niños su indicación independiente, que cause o no cause asma, es muy poco usado. Hay que usar el paracetamol, obviamente paracetamol para niños y todo eso. Medicamentos antiinflamatorios, decíamos, no esteroideos. Vamos con otro desencadenante. Esto ya es del diario Vivir, emociones fuertes y estrés, que para una persona con asma es una situación bien compleja y que puede desencadenar una crisis. Este punto es muy importante y yo le agradezco que lo hayan puesto, dado que está demostrado que las emociones fuertes que producen estrés persistente y a su vez un niño que está continuamente agredido o que está en un ambiente de bullying incluso, va a bajar su defensa. El sistema inmunitario responde mucho a nuestras emociones y es claro que un paciente que está estresado va a bajar su defensa y eso, entre otras cosas, va a favorecer más las crisis asmáticas. Así que esa es una de los desencadenantes que ya tiene muchos estudios, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, donde se ha visto pacientes, poblaciones de pacientes asmáticos, hacen mucho más crisis, pacientes que están sometidos a estas situaciones de estrés. Ahora, déjeme hacer un paréntesis antes de seguir ahí. Cuando viene una crisis para un niño, recordando lo que usted decía, el uso de inhalador con cámara, ahí hay que generar también, estoy pensando en niños de la edad preescolar, niños de una edad básica, una costumbre, una educación, muy parecida a lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen diabetes, en términos de detectar los síntomas, detectar la crisis y poder funcionar en base a ello. Por supuesto. Existe lo que se llama cartillas de acción, donde tenemos áreas verdes, amarillas y rojas. Las verdes son accionadas donde el paciente se siente bien, donde no hay síntomas persistentes, siga su tratamiento. El área amarilla, donde ya el paciente tiene síntomas persistentes, por ejemplo, tos al correr o tos al reírse, o hace crisis más frecuente, y en ese sentido hay algunos tratamientos de rescate como el salbutamol o lo que ahora se está pregonando, algunas combinaciones de corticoides con... Ya, en los casos más éticos, digamos. Claro. Vamos a otro desencadenante del asma, y esto es la alimentación. La alimentación siempre tiene algo, y por eso hay que estar muy atento a esto. Sulfitos y conservantes añadidos a algunos tipos de alimentos y bebidas, pensando en camarones, frutas deshidratadas, papas procesadas, cerveza y vino. Sí, afortunadamente esto también es muy raro. Ya. Hay alergias alimentarias que sí, pueden gatillar síntomas respiratorios, pero afortunadamente en nuestro medio es raro. Ahí no es... Ahí... Y una crisis no sería por el asma, sino por la misma alergia que tiene, alergia alimentaria. Claro. De hecho, los pacientes que tienen el antecedente de alergia alimentaria producen síntomas mucho más severos que una crisis asmática. Sí. Y mucho más rápido, por ejemplo, se ahogan porque se les cierra la laringe, y eso muchas veces produce una crisis donde ya el niño está muy grave y hay que tomar otras medidas. O una situación gastrointestinal, por ejemplo. Claro. De otra forma, más que del asma mismo. Y por último, doctor, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es un diagnóstico diferencial del asma. Ya. Me ha llegado paciente, doctor, mi hijo tose, tose. ¿Cuándo tose? Tose después de comer. O tose en la noche. ¿Ya? ¿Y qué come? Bueno, come abundantemente, muchas cosas condimentadas, y lo derivamos con el gastroenterólogo, le ponemos la derivación al gastroenterólogo, y vemos una vía aérea, o sea, perdón, una vía digestiva inflamada, producto de que devuelven alimento. Pero el reflujo habitualmente es un síntoma de descarte, en algunos casos, donde el asma no tiene la sintomatología tan clara. Ya. Doctor, con todo esto que hemos revisado, déjeme ir un pasito más atrás, en la situación de los padres, los adultos responsables, cuidadores con los niños, cuando dicen, tiene asma. ¿Cómo yo certifico, digo la palabra, pero cómo yo confirmo, compruebo que efectivamente, mi hijo o mi hija tiene asma? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, principalmente para los papás, el asma es una enfermedad multifacética, pero como bien dijo al principio, tiene síntomas que son característicos, como la tos, la dificultad respiratoria, cuadros que son reiterados, y además, el mismo padre me dice, doctor, yo le puse salbutamol, y se mejoró. Ya. Ahora, todos estos cuadros, cuando se hacen reiterados, deben consultarse con el médico, el diagnóstico del asma, es esencialmente clínico, clínico significa, una buena conversación con la madre, con el paciente, cuando ya está más grande, cómo son la cadena de los síntomas, cómo los síntomas, van desarrollándose, conforme va creciendo el niño, y cómo van respondiendo, con el tratamiento. Ya. Todo lo demás, es solamente para ir aclarando, y principalmente, afinando lo que son cosas que se parecen al asma, y además nos ayudan un poco al pronóstico. ¿Qué se puede parecer al asma, por ejemplo? Hay, lamentablemente, hay muchas enfermedades que todavía están en boga. Ya. Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es genética, que en las variantes más leves, puede producir muchas secreciones bronquiales, muchas crisis, y a la larga, eso también va a producir una merma, en la calidad de vida del niño. Es una enfermedad severa, y que afortunadamente, tiene un manejo específico, pero, en la práctica, no responde como responde el asma, a los tratamientos. Ahora, ¿hay un examen que se tenga que realizar, en algún minuto, para ir ya en el diagnóstico clínico, a definir, si hay asma, y qué tipo de asma puede ser? En primer lugar, después de una acuciosa interrogatorio, uno tiene algunos exámenes tipo, digamos. Después de los seis años, la espirometría. Ya. La espirometría consiste en soplar, a través de una boquilla, esa boquilla lleva el aire a un computador, y lee la capacidad pulmonar que tiene el paciente. Y eso puede aumentar o no con salbutamol. Mientras más aumente la capacidad pulmonar con salbutamol, medido por este examen, más posibilidad tiene de hacer crisis en el mediano plazo. También, a propósito, pacientes que tienen la defensa muy baja, pueden hacer crisis virales, agudas, importantes, y por eso también pedimos exámenes que tienen que ver con la defensa, hemograma y monoglobulina, y por supuesto una radiografía de toras que no puede faltar. Si es que no ha tenido otra radiografía, la idea no es andarlo irradiando porque sí. Y en la radiografía de toras vamos a ver si tenemos alguna malformación, alguna complicación, etcétera. Eso es como lo principal. En segundo lugar, podríamos pedir un test cutáneo para ver alergias, en los casos donde la alergia sea un inductor importante, y hay otros exámenes que ya son más de segunda o tercera línea. Estamos conversando con el doctor Hugo Rodríguez. Doctor, vamos a seguir ahondando más, agradeciendo sus minutos, por supuesto, vamos a hacer una pausa, pero antes, como siempre aquí, el especialista responde, recordarles lo siguiente, ¿les cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Bueno, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía, o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo, cuide su visión clínica oftalmológica, mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Regresamos al especialista responde, estamos hablando sobre el asma, junto al doctor Hugo Rodríguez, pediatra broncopulmonar del hospital, doctora Elodiza Díaz, de la Florida. Doctor, antes de la pausa hablábamos de los síntomas, de desencadenantes, eventuales diagnósticos clínicos, déjeme preguntarle, antes de ir a la pregunta que nos hacen a través de nuestras redes sociales, tratamientos. Hay una amplia gama de tratamientos, va a depender de qué tipo de asma, qué edad, también qué condición, como en global lo digamos. Nosotros en Chile y en el mundo entero, se sigue en alguna norma internacional. De hecho, la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, en conjunto con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, tienen un consenso que toma muchos elementos de la guía internacional de manejo del asma. Y el manejo del asma tiene escalones. El más leve, donde hay un episodio uno al año, donde no hay síntomas permanentes, incluso podría tener algún tratamiento muy localizado, solamente con terapia de rescate. Ya. Pero si hay más episodios, más recurrentes, más recurrentes, o hay síntomas permanentes, ahí ya tenemos que usar corticoides inhalatorios, resistentes, y en los casos más graves, agregamos corticoide inhalatorio más similares al salbutamol, que son de acción más prolongada, como el formoterol, u otra fórmula. Y de ahí, podemos agregar antileucotrienos, como las Montelucás, o similares. Y incluso ya en los casos más graves, tenemos que agregar algunos anticuerpos monoclonales para, sobre todo en la asma que está mediado por IgE. Pero básicamente ese es el manejo habitual. Tratamientos que, y esto puede ser muy de perogruyo, pero es bueno recordarlo, siempre va a depender del diagnóstico del médico, de la doctora en este caso. Se lo pregunto principalmente cuando le recetan por cierto tiempo salbutamol, o cada dos veces al día, una vez al día, hay que seguir muy al pie de la letra de esto. Por supuesto, nuestro gran tema es la adherencia al tratamiento. Ahora, respecto al salbutamol, el salbutamol es una terapia de rescate. Sí. De rescate. Como yo le digo a las mamás, el salbutamol es como los bomberos, van a apagar el incendio, la crisis, la exacerbación. Y el corticoide, que es el que tiene que usar todos los días, inhalatorio me refiero, ese es el arquitecto, el ingeniero que tiene que remodelar la casa para que no se nos vuelva a incendiar y se mantenga el niño lo más asintomático posible. Pero la gente abusa mucho del salbutamol porque él es mucho más cómodo, pero es mucho más efectivo tener un tratamiento regular como lo indica su médico. Doctor Rodríguez, vamos con las preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestras redes sociales. Veamos en la pantalla. Maquita Carvalho a través de Facebook en 24horas.cl, gracias Maquita por tu pregunta, nos dice, mi hijo tiene 11 años y tiene asma, pero es leve, ¿puede empeorar con los años o no pasará de ser algo leve? Un niño de 11 años. Muy buena pregunta. A la edad de este niño, más o menos el 70, 90%, 80%, de los niños ya están en una etapa leve e incluso puede ir desapareciendo en un par de años. Ya. Nuestro gran tipo de pacientes son niños que empiezan a hacer crisis muy de guaguita y a esta edad ya empiezan a ir desapareciendo. Así que si ya está leve a los 11 años, es muy probable que vaya a ir haciéndose asintomático. Ahora, ¿de qué depende de que no siga siendo leve? Una, si hay o no hay contaminación intradomiciliaria, porque el humo de cigarrillo no hay tratamiento, por muy caro que sea, que lo pueda combatir. Si está el hábito tabáquico en los padres o en algún familiar, eso puede hacer que este niño no siga tan leve. Y lo otro, que está muy estudiado, es la obesidad. Sobre todo en las niñas, niñas obesas que entran a la adolescencia, van a ser más síntomas de asma y este asma suele ser más severo. Ahora, si este niño, es un niño que no ha tenido grandes exacerbaciones en los años anteriores y está con un peso más o menos dentro de lo adecuado y es un niño que hace deporte, porque también es importante y más las cosas que ya habíamos mencionado, deberá seguir siendo leve e incluso ir desapareciendo con los años. Perfecto. Vamos con otra pregunta que nos hacen a través de las redes sociales de 24horas.cl. Sandra Uribe, bien al callo, ¿cuál es el porcentaje del asma hereditario? Muy buena pregunta. Ojalá nos gustaría saberla. Tenerlo claro. En Chile, más o menos 12%. Ya. 12% de asmáticos chilenos. La variante en el mundo entre 10 a 15. Ahora, ¿cuántos son de esos hereditarios? Ahí viene la pregunta, porque como dije al principio, esto no es solo hereditario, es hereditario más... Más otro elemento. Más otro elemento. Estrés, contaminantes, virus. Entonces, esa mezcla es difícil de irla separando. Claro, no puedo separar todo para quedarme solamente con lo congénito. De hecho, todavía no está claro genéticamente cuál es la causa inicial del asma, dado que existen muchos genes que pueden intervenir en esta cadena. Pero, doctor, si uno de los padres o los dos padres tienen asma, ¿se da por hecho que el hijo puede tener asma o no necesariamente? Por supuesto. Ese es el gran punto. Si el papá es asmático y la mamá no, el porcentaje es más o menos de 50, 60%. Ok. Si la madre es asmática, ella sola, o sea, el padre no, ahí esto sube a un 70, 80%. Y si los dos son asmáticos, ahí es 80, 90%. Ya, bastante más cercano, digamos, ahora la expresión de ese tipo de asma no siempre va a ser la misma, o sea, puede ser que sean asmáticos leves, moderados o severos, pero la posibilidad de que dos padres asmáticos tengan hijos asmáticos es muy alta. Perfecto. Vamos con otra pregunta, aquí en El Especialista Responde por Canal 24 Horas, Ángela Jazmín Yaverini Herrera nos pregunta, le pregunta al doctor, evidentemente, yo lo transmito, ¿cuál es la diferencia entre asma y adenoides? Mi hija de 3 años está con tratamiento de asma, pero le mandaron a hacer un examen para ver si son adenoides por muchas rinitis. Bueno, muy buena pregunta, hay que... La buena la pregunta. Sí. Estamos hablando de dos cosas que son distintas, pero muchos papitos, mamás, se confunden. Los adenoides es un órgano, una glándula, es como una amígdala que está en el techo de la garganta, por lo tanto, el médico a simple vista no la ve. Ahora, este adenoide, que es un órgano natural que todos lo tenemos, como está en el techo de la garganta, si crece, tapa las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, si crece mucho, no va a permitir que el moco desagüe hacia posterior, hacia la garganta, y va a exacerbar síntomas respiratorios. Ahora, puede darse de que el paciente tenga adenoides grandes, tenga rinitis, y además es asmático. Son tres cosas distintas, pero a propósito de los adenoides, nuestra gran preocupación a propósito del tamaño de los adenoides es si estos adenoides producen o no dificultad para respirar. Si el niño ronca y si además de roncar hace pausas mientras respira en la noche, una de las causas es que tenga los adenoides muy grandes y le dificulta respirar. En esos casos se pueden hacer exámenes, pero básicamente va a ser la decisión del otorrino y los síntomas que tenga ese niño los que vayan a decidir sacarle. Ahora, coincide de que al sacar los adenoides va a tener una mejor respiración nasal, pero eso no es tan directamente proporcional con la mejoría de los síntomas de asma. Hemos visto que la relación entre uno y otro es muy desigual. No elimina, digamos, lo que podría ser el otorrino. Pero acá se están mencionando tres cosas que van, por así decirlo, en la misma autopista, pero cada una en un camino distinto. Perfecto. Vamos con la última pregunta, doctor Rodríguez, que nos plantean en nuestras redes en 24horas.serie. Sonia Cornejo, esto un poco de lo que comentábamos al principio de la entrevista. ¿Cómo se usa correctamente el inhalador? Muy buena pregunta. Primero, el inhalador no se puede usar solo, salvo algunos dispositivos que se usan en adulto o en adolescente que son de polvo seco y que están hechos para la inhalación de otra manera, pero el inhalador presurizado, el típico que se aprieta y sale un chorro, ese tiene que ser con aerocámara. La aerocámara en los menores de cuatro años se usa con una mascarilla. Esa mascarilla permite... Que tapa, bueno, desde acá digamos todo este sector. Claro, la nariz y los labios. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque en el menor de cuatro años es muy difícil que él vaya a controlar la respiración y respire solamente por la boca o por la nariz. Tiene que quedar suspendido la aerocámara para que él respirando normalmente vaya. Y una vez colocada se aprieta el puff y uno cuenta hasta diez, siempre y cuando el niño tenga una respiración tranquila. Hay niños que es un caos y mientras más caótico sea va a producir un llanto que va a producir un flujo turbulento y eso no va a ser tan efectivo. Pero la mascarilla y el disparo y el tiempo adecuado. En los mayores de cuatro años se puede usar la aerocámara solo con la boquilla. Uno le saca esta máscara y tiene la boquilla y esa boquilla va a la boca porque después de los cuatro años ya el niño puede respirar solo por la boca. Bien. ¿Y para qué lo hacemos? Para que se dispara, el niño inhala y después mantiene la respiración. En esos, nosotros pedimos más o menos diez segundos, en esos diez segundos las partículas llegan más distal, más hacia los bronquios más pequeños y permite hacer una mejor función del inhalador. Doctor Rodríguez, se nos termina el tiempo pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado para hablar de este y otros temas. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en el especialista Responde. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y antes de despedirnos queremos, como siempre, invitarlos a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo sobre el asma. Ahí está qué es y las principales síntomas a los que prestar atención, por supuesto, complementando también la información de salud aquí en nuestro portal de noticias 24horas.cl y en Canal 24 Horas con el especialista Responde. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos, como siempre, a seguir en la compañía con todas las informaciones aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien. Chau, nos vemos. El especialista Responde.